En este video te voy a decir cómo ganar $126 dólares todos los días, completamente gratis, por internet. Pero antes, si tú quieres construir un negocio rural por internet que te genere al menos $2,000 dólares de ingresos residuales, presiona el primer enlace que está en la descripción. Muy bien, y lo primerito que vamos a hacer es que te vas a venir a esta página que se llama Hot Market. Estoy segura, segura, segura que tú ya conoces que, bueno, esta página, por si no la conoces, es una página en la que tú vienes y puedes buscar productos de afiliados, es decir, productos para que tú puedas revender y a ti te van a dar una comisión. Obviamente, estos son productos digitales, productos de información. Y, bueno, lo que tú tienes que hacer es que vas a encontrar un producto, pero en este caso sí tiene que ser en inglés porque la estrategia va a ser en inglés, pero tú no te preocupes, yo te voy a decir, o sea, si no sabes inglés, no te angusties por eso. Yo te voy a decir cómo hacerlo, no necesito saber inglés, de hecho. Bueno, yo encontré este producto que se llama Grow With Chat GPT, que es este de aquí y que te dan una comisión de 126 dólares. El precio es de 311 y tú te ganas una comisión de 126 dólares, lo cual me parece súper bien porque después con una venta que tú hagas en un día, pues ya tienes esos 126 dólares, lo cual está perfecto. Una vez que tú ya tengas, obviamente, bueno, ya sabes, le vas a dar clic aquí sobre la imagen para que puedas ver exactamente de qué se trata todo el producto, etcétera, etcétera. De hecho, también puedes, obviamente, sacar lo que es tu enlace de afiliado. Aquí, como puedes ver, el precio y lo que es la comisión. Entonces, tú te vienes para acá y le puedes dar aquí donde dice página de ventas para que veas exactamente todo lo que contiene este curso. Bueno, una vez que ya elegiste este curso, digo, este es un ejemplo, puedes elegir cualquier otro que tú quieras, pero yo elegí este. Te vas a venir a esta página que se llama, está aquí al lado en el navegador, está acá, wordprofit.com, ¿ok? wordprofit.com te vas a ingresar completamente gratis. Acuérdate que yo todas las estrategias que te doy son completamente gratis. En esta página, lo que nosotros vamos a hacer es que, bueno, nos permite anunciarnos, o sea, nos permite generar tráfico hacia nuestro producto, hacia nuestra oferta, lo cual está buenísimo porque va a ser, acuérdate, completamente gratis. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, te vas a registrar. Yo, como ya me registré, de hecho, le puedes dar aquí donde dice Join Free. Yo le voy a dar aquí donde dice Members. Y, bueno, una vez que tú ya te hayas registrado, te va a mandar a esta página. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Una vez que tú ya te hayas registrado, te va a mandar a esta página. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, aquí, de hecho, tú puedes ver que nos dice You have 10 ad credits, o sea, que tú tienes 10 créditos. Si tú todavía no tienes ningún crédito, o aquí te dice que no tiene ningún crédito, aquí te debe de aparecer que, mira, por ejemplo, puedes ver algunos de los anuncios que aquí te pueden aparecer para que tú empieces a obtener créditos. En este caso, pues a mí me dio 10 créditos. Yo creo que si a mí me dio 10, a ti también te va a dar 10 créditos. Te vas a venir aquí arribita, de este lado derecho de mi pantalla, y le vas a dar clic donde dice Post Ad. Y te va a mandar precisamente aquí, a esta página, donde tú vas a poder precisamente publicar un anuncio. Entonces, por ejemplo, aquí dice título y aquí te dice el contenido. Aquí en el título, pues tú puedes poner algo así como... Bueno, antes de esto, vamos a dejar aquí esto, porque ahorita te voy a explicar la estrategia. Una vez que hicimos esto, nos vamos a venir a esta otra página que se llama idplr.com. Igual está aquí en el navegador, lo mismo, te vas a registrar 100% gratis. Y esta página lo que hace es que, digamos que nos regala o nos permite descargar PDFs gratuitos. En este caso, yo descargué este que se llama Google BarEye, que tiene que ver con lo que es la inteligencia artificial, porque, bueno, tiene que ver mucho con lo que es el chat GPT, etcétera, todo esto de inteligencia artificial. ¿Para qué vamos a estar descargando esto? Bueno, porque lo vamos a dar como un imán, ¿ok? Un imán de prospectos, así se le llama, un lead magnet. Y, obviamente, este lo vamos a regalar. Este lead magnet nosotros lo vamos a regalar a cambio, bueno, pues de que las personas, pues, le den clic a nuestro enlace y ya después puedan comprarnos nuestro producto, ¿sí? Entonces, simplemente le vas a dar clic aquí en descargar, en download. De hecho, aquí yo ya lo tengo descargado. Me lo descargó en formato sí, pero, bueno, lo descomprimes y te va a salir, te va a aparecer lo que es el formato PDF. Una vez que hayas hecho eso, te vas a venir a esta otra página que se llama Secda, igual acá está en el navegador, secda.com y lo vas a subir aquí. Bueno, aquí yo ya lo subí, pero tú cuando te registres, acuérdate que es completamente gratis, aquí tú te va a aparecer aquí un botoncito que dice subir o que dice upload, ¿no?, en inglés. Y, bueno, como para qué lo vamos a subir aquí, tú te estarás preguntando, bueno, porque esta página nos permite editar, ¿sí? Mira, por ejemplo, aquí yo ya, digamos que subrayé o, sí, subrayé esta parte y aquí tenemos esta cadenita que dice Create Link, no sé si la alcanzas a ver, ahí dice Create Link. Entonces, vamos a dar clic aquí y vamos a quitar este enlace que viene ahí de example.com y vas a poner el enlace, te vas a regresar acá a Hotmart y acuérdate que Hotmart te va a dar un enlace de afiliado, ¿sí? Una vez que tú ingreses aquí, tú te puedes hacer afiliado y una vez que ya seas afiliado, a ti te van a dar un enlace. Ese enlace es el que tú vas a poner acá de este lado, ¿ok? Vamos a suponer que el enlace es, no sé, chat.com, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, te van a dar un enlace largo. Ese enlace largo tú lo vas a poner aquí, ¿sí? Tú lo vas a poner aquí y listísimo. Una vez que tú ya lo hayas puesto aquí, pues obviamente las personas a las que tú les estés regalando este PDF, cuando lo estén leyendo, pues van a ver, a ver, este tiene aquí un enlace, le van a dar clic. ¿Y qué va a pasar? Los vas a llevar a la página de ventas. Este lo voy a cerrar. Los vas a llevar a la página de ventas y van a decir, oh, wow, este curso o este producto yo lo quiero. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues puedes hacer una venta. No te estoy diciendo que todos los que le den clic, pues van a comprarlo, pero pues tienes bastantes oportunidades. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Obviamente no lo vas a hacer solamente en un enunciado, sino que lo vas a hacer durante todo el PDF, ¿ok? Tú puedes, no sé, a lo mejor elegir este parrafito, ¿ok? Puedes elegir a lo mejor este enunciado, en fin. Tú vas a ir poniendo en varias partes lo que sean las, obviamente no exactamente en todo el PDF, pero sí en varias partes. Y obviamente, como te decía, pues los vas a mandar a la página de ventas con tu enlace de afiliado que tú ya tengas. Ahora, una vez que tú ya hayas hecho eso, te vas a venir para acá en World Profit Classic y aquí vas a poner, pues, un título y aquí puedes agregar algún contenido. De hecho, puedes tomar algún ejemplo de este PDF y puedes decir, bueno, como tú estás regalando este PDF, puedes utilizar algún enunciado de aquí. Por ejemplo, utiliza, aprende cómo utilizar, de hecho, lo puedes hacer con el traductor de Google. Entonces, te puedes venir aquí al traductor de Google y yo, por ejemplo, ok, lo puse en español. Aprende a utilizar la inteligencia artificial para hacer crecer tu negocio. Entonces, simplemente copias esto, te vienes para acá y lo pegas, ¿ok? Aquí, por ejemplo, en el título. Entonces, lo mismo puedes hacer acá con el contenido. Acuérdate que acá nosotros tenemos lo que es el PDF. Puedes, a lo mejor, utilizar algunos de estos, pues, títulos que tiene, vienes para acá y simplemente lo copias. Porque al final de cuentas, pues, esto es en inglés. Puedes incluso poner todo lo que es los capítulos que ellos van a tener, que aquí en este caso son 10 capítulos y esto es precisamente lo que ellos van a aprender en este PDF. O sea, esto ya está hecho. O sea, acuérdate que tú esto ya no lo tienes que hacer, ya está hecho. Entonces, puedes poner aquí los 10 capítulos y aquí en URL, ¿sí? Aquí el URL que tú vas a estar poniendo va a ser este, ¿ok? Va a ser este. Aquí, por ejemplo, dice aplicar cambios. Vamos a darle aquí en aplicar cambios. Y, bueno, ahí ya está en proceso. Y el enlace que tú vas a poner es... Y una vez que tú ya le hayas aplicado todos los cambios, le vas a dar clic aquí donde dice share y le vas a dar donde dice aquí share link y le vas a dar aquí donde dice create link. Y ese enlace, este enlace, copy link, ¿ok? Tú lo vas a poner acá, acá, de este lado y lo vas a pegar aquí. Porque este es el enlace que las personas cuando le den clic, pues los va a mandar a ese PDF y, pues, obviamente van a poder leer todo este PDF. Y acuérdate que, obviamente, lo que nosotros queremos, pues, es hacer ventas, ¿verdad? Entonces, cuando le den clic al enlace que tú pusiste dentro del PDF, los va a mandar a la página de ventas donde, obviamente, ellos van a comprar. Como te dije, y aquí, bueno, le vas a dar aquí en post ad. Ahorita no lo voy a hacer porque tendría que, pues, hacerlo bien completamente todo esto para hacerlo. Ahora, lo puedes hacer así como te dije con este producto, pero lo puedes hacer con cualquier producto que tú quieras. O sea, yo escogí este porque fue el que me apareció. Pero tú puedes buscar cualquier producto que tú quieras y esta página lo que va a hacer es llevarle tráfico. Me encantaría decirte que hay más, pero si te gustó este video, ya sabes, manita arriba, dale like, déjame un comentario aquí abajo y, por supuesto, suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis videos que estoy publicando todas las semanas. Y recuerda que si tú quieres construir un negocio que te genera al menos 2,000 dólares de ingresos residuales, presiona el primer enlace de la descripción.